Hola a todos, en el día de hoy vengo con un sencillo video tutorial. Básicamente quiero enseñarles como descargar el browser Tor para que podamos navegar en internet de manera anónima. Bueno, como mencioné, es un video tutorial sencillo, voy a proceder, yo aquí ya estoy en mi Kali Linux, me voy a ir a mi browser Firefox, listo. Aquí en la barra de direcciones yo ya tengo el sitio web del Tor Project, este sitio web se los estaré dejando en la parte de abajo de este video tutorial. Para que realicen la descarga, ya sea para Microsoft Windows, Mac OS, Linux o también podemos navegar de manera anónima en nuestros dispositivos móviles con sistema operativo Android. Básicamente estando aquí en el sitio web de Tor Project, me voy a ir aquí a este botón donde dice Download, Tor Browser. Y luego voy a seleccionar la versión de Tor para la plataforma que yo estoy usando, en mi caso estoy con Kali Linux. Voy a dar clic sobre el pingüinito. En mi caso yo ya tengo descargado este archivo, son 72 megas, entonces yo no le voy a dar salvar. Porque nuevamente les repito, yo ya tengo descargado en mi Kali Linux el archivo. Entonces voy a dar cancel, voy a minimizar mi browser. Y ahora voy a abrir aquí mi explorador de ficheros. Ese archivo yo lo tengo o lo descargué en la carpeta Download. Como ven ahí está. Miren señores, ustedes pueden hacer todo utilizando la interfaz gráfica. A mi en lo particular, me gusta más usar la consola, hacer todo a línea de comandos. Es decir, yo este archivo del TAR Browser lo voy a descomprimir, pero haciéndolo desde una terminal a puro comandos. Incluso voy a dejar aquí mi visualizador de archivos para que se refleje cuando yo esté descomprimiendo a puro comando. Y aquí al lado izquierdo me voy a mostrar la carpeta una vez que esté descomprimida. Listo, vamos a ver, voy a dar pw, mi path es pleca root, es decir, estoy dentro del directorio de root. Voy a hacer un ls, ok. Ahora me voy a ubicar en la carpeta donde descargue el archivo, cdDownload. Con tabs forman el comando completo. Voy a hacer un clear ls y el comando a utilizar es TAR-XBF TOR Browser y Enter. Esperamos a que descomprima su totalidad la carpeta. Listo. Voy a hacer un clear de pantalla ls. Voy a acceder al directorio de TOR. Listo. Ls. Voy a acceder al directorio Browser. Un clear. Ahora un ls. Y ahora para ejecutar una aplicación en Linux o un archivo ejecutable. Damos lo siguiente desde la consola. Punto pleca. Y en este caso Firefox. Vamos a dar Enter. Y aquí me muestra dos opciones para conectarme a TOR. La primera es conectar. Y la segunda es configurar. A ver, les explico un poco. Si usted no tiene conocimientos o nociones técnicas. No necesita irse a la opción configurar. Ahora, si ya usted es una persona que tiene los conocimientos y quiere navegar usando puntualmente la dirección IP de un proxy server. Entonces, usted sí se va a ir a la parte de configuración. Pero si usted es un usuario, nuevamente repito, que no tiene conocimientos y lo único que quiere es abrir su navegador para navegar de manera anónima. Solo le va a dar clic en Connect. Esperamos a que cargue nuestro web browser. Y listo, señores. Aquí ya está nuestro TOR browser. Voy a ampliar la pantalla. Voy a dar clic aquí en OK. Y a partir de todos los sitios web que yo escriba aquí en la barra de direcciones, yo estaré navegando de manera anónima. Ahora ustedes me pueden preguntar. Bueno, ¿y cómo sé que estoy navegando de manera anónima? A ver. Voy a abrir. Voy a abrir lo que es Firefox. Lo voy a cerrar a su totalidad. Yo tengo como página por defecto una página web de DNS leak en mi Firefox. Cuando yo abra Firefox, a mí ese sitio web que tengo por defecto me va a mostrar la dirección IP pública a través de la cual yo estoy saliendo a internet. Hagámoslo. Abro Firefox. Aquí me abre el sitio web de DNS leak que de hecho se lo voy a dejar también abajo del video tutorial. Y como ven, me dice hello, me aparece la dirección IP pública y me dice from Tegucigalpa, Honduras. Algunos de ustedes que tengan habilitada la parte de localización, les va a aparecer el mapa donde les estarán mostrando físicamente donde están conectados. Entonces, si yo utilizo el web browser Tor, él no me va a mostrar ya esta dirección IP. Él me va a mostrar, por ejemplo, que estuviese conectado ya sea en Rusia, Alemania, Italia. Así que cuando alguien quisiera capturar el tráfico generado desde mi computador en internet, lo que estaría viendo es que yo soy un usuario que posiblemente está conectado incluso hasta físicamente en Alemania. Ahora, hagamos lo mismo, voy a copiar este sitio de DNS leak y voy a abrir mi browser Tor. Entonces, aquí está el icono del Tor Browser. Voy a copiar esa dirección y le voy a dar Enter. Listo. Como ven, ya utilizando mi web browser Tor aparece o los servidores en internet me detectan que yo estoy llegando a ellos con la dirección 91.236.239.221 y que estoy o pertenece a esta dirección IP a Francia. Es decir, en efecto, con nuestro web browser Tor estamos navegando de manera anónima. Bueno, señores, como les mencioné, esto era un sencillo video tutorial. Incluso es aplicable, si ustedes quieren hacer lo mismo en Windows, lo pueden descargar y desde el momento que ustedes utilicen el browser Tor para navegar en su Windows, lo estarían haciendo de manera anónima. Si lo hacen en móviles con Android, descargan el browser Tor, lo mismo, están navegando de manera anónima. Listo, señores, con esto estaría concluyendo. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo, dudas, consultas o comentarios. Por favor, háganmelo saber. Muchas gracias a todos.